a cual vamos holi vamos al mapa de al de rainbow cual? aqui abajo arre arre rainbow aqui abajo rainbow si esta no esta tan grande esta no esta tan pasado si aqui me va yo voy a matar a pipo no es nada suda para 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 hay que que carajo como música o no? no 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 es mas veximo que a las dos de la mañana ahhh 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 paipo te pusiste de color el cristal paipo paipo es que somos bien poquitos somos ocho mejor mejor no importa cantidad sin team team de dos y y y es que no osea todos estamos grabando juntos a ver cuantos usuarios hay? somos bien poquitos no? ahi esta no? 4 contra 4 cuando todos se mueran ya nos dividimos somos la mitad del mapa del contra todo y nomas de hecho wey no joder ah bueno si quieres pipo tu no lo sabes si y bueno me mato eh este wey trae anti knockback el david le tire huevazos wey y no se cayo o tal vez tiene un lag brutal igual que el brian que que wey tu saltas y en vez de saltar vuelas wey ay fray me espantaste te lo juro tio te iba a agarrar a trancar no 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 por favor por favor no 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 por favor no otra vez no por favor no otra vez no quitate wey quitate wey vamos para hay wey to the rescue espera 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 hay wey to the rescue van juntos quejotos wey te pongo una barrera yo te pongo una barrera ah 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 cuero 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 cúbreme 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 me quedan tres corazones dale 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 te pongo bloques a traves FIBO tu eres el de alla FIBO si ahi te puse bloques para que no te caigas holiii ahi esta ya tienes bloques en las caldas el pi por mes de venir con nosotros va a adornar los cofres jajaja si necesitas flechas me dices si 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 espera tu puedes colibri confiamos en ti toma esto te ayudara en tu trayecto una bola de nieve que wey al menos no va a tener calor jajaja toma colibri ponte estos estos tenis son like es fantasma jajaja vaga negro cuantos ganas quedan cuantos quedan en la partida quedan otros 3 wey espera 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 no quedan 6 no quedan 2 osea quedan 3 aparte de nosotros no son 6 quedan 2 somos 4 vamos ah si es cierto es que no estaba contando a bri wey pipo enserio wey jajaja quítate como me voy a quitar osea jajaja jajaja pongo lava wey eh wey sáquenos espérate no te muevas no saltes no saltes mira eh me estan pegando me estan pegando no me pegues ya no me queda vida y luego las flechas que le estan dando al abrir y me caen a mi wey arre cuaris no 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 me tengo que hacer conmigo arre wey arre 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 rompe aquí wey aquí porque podamos saltar que haces mira no puedes quitar el no puedes quitar el no puedes quitar el mira ahi estaba este pico de diamante ahora a la mano wey ahi esta un pico de diamante wey ese se quita cubren los bricos wey trae tu cuaris de arre 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 ar ¡Pipo, güey! ¿Por qué amigo y el chaval? ¡Idiote chaval!